El medio, bueno, pensamos que yo no sabía nada. La llave es nuestra La puerta espera La llave es nuestra Preguntas y respuestas, rogando salvación Muriendo entre los ojos pentecitos Desde esta frustración Diablos vivos erguidos Creyendo Que la vida son de esclavos Quitando el sonor Creyendo en lo perdido Creyendo que la muerte fue en su salvación Entre indultos bajo falsas Cuidres y mandamientos Ni trabajaba en su salvación Creyendo en lo perdido 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 La llave es nuestra La llave es nuestra Creyendo en lo perdido La puerta espera La llave es nuestra La puerta espera La puerta espera Quírala, quírala Quírala, quírala